La gestora social de Barranca Bermeja, Lida Marcela Cristian, lideró un encuentro con mujeres en condición de discapacidad auditiva en el propósito de empoderarlas en los derechos que la Constitución y las leyes les garantizan. Para nosotros en este caso es fundamental poderles decir, porque muchos de ellos no conocían, muchos de ellos no conocen el proyecto, ni siquiera el Distrito Malecón donde se encuentra inmerso el proyecto. Entonces la Casa de Mujeres Empoderadas lleva un mensaje contundente, que es no solamente la protección de la mujer, sino la inclusión de los diferentes tipos de discapacidad que tenemos. Se dijo que uno de los fines de la Casa de la Mujer Empoderada es poder tener en su seno a poblaciones como la de esta comunidad sorda a fin de romper las barreras de la comunicación y lograr la participación que se merecen. Esto es muy significativo porque es la manera como el gobierno local está respondiendo a una demanda de muchos años de atención a nuestra población. El hecho de que hoy estemos socializando de los grandes proyectos de nuestra ciudad, Distrito Malecón, la Casa de Mujer Empoderada, y donde se ve que dentro de la estructura de conformación de esas estrategias se han tenido en cuenta todo lo que es el concepto de accesibilidad. Primero que todo, pues, sé que esto es un trabajo que tenemos que replicar a toda la comunidad, un proyecto muy importante para la ciudad, el tema de las mujeres empoderadas. Este proyecto, Casa de Mujer, es un orgullo que debemos abanderar y que nuestro alcalde ha gestionado para todos. Con ellas, la gestora social pudo socializar lo que califica como un sueño, pero también como una oportunidad para conocer de sus necesidades y de sus deseos a fin de salir avante como ciudadanas, como mujeres y como madres cabeza de hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!